Somos PAE, Lígar Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Buenos Aires, Ciudad. Diseños y el mejor algodón. www.drink.com.ar Arroba Dr. Ink Remeras Dr. Ink Arroba Dr. Ink Remeras Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. con Solano, con Delcaño, con Delcaño, bueno, básicamente con esos dos, alguna vez que otra vez con Belligoni, pero sobre todo con Solano, donde pudimos hablar de algunas cuestiones históricas también. En este caso es Miriam Bregman, que es candidata a presidenta en Argentina. ¿Cómo andas Miriam? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Alejandro. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Estás cansada? ¿Estuviste esta tarde? Y son semanas un poco agitadas. Tuvimos primero el debate en Santiago del Estero, la semana siguiente el debate acá en la Facultad de Derecho de la UBA y sesión en el día de ayer que empezó, no sé, llegué al Congreso a 11 de la mañana y estuvimos hasta las 6 de la mañana, una cosa así. ¿Vos sos del interior? Sí, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde naciste? En Timote, partido Carlos Tejedor. ¿Timote es donde los montoneros nacen? Yo no había nacido, digo, antes que empiecen, viste. No, olvidate, no. Claro, en Timote, hay algunas novelas sobre eso. Claro, hay un libro de Juan Pablo Feinman que se llama Timote, directamente tiene como nombre Timote, y en los 70 la gente más grande lo recuerda porque fue un hecho político en el 70. ¿Es pueblo? Es pueblo, hoy tiene 700 habitantes. ¿Nada más? Sí, queda muy cerca de La Pampa, relativamente cerca del sur de Santa Fe, del sur de Córdoba, porque, bueno, está cerca de General Villegas, donde está ese lugar que se dividen. Con razón tenés ese tonito del interior de Buenos Aires. Sí, hace muchos años que vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero no, no, el acento no. Pienso todavía para pronunciar las S, ¿viste? Claro, tenés, perdón, te voy a poner el aire, porque si tenés frío después yo te lo pago. Bueno, todavía tengo que pensar, viste, para pronunciar la S del final. ¿Te viniste chica para acá? Me vine a estudiar cuando empecé la facultad. ¿En La Plata o acá en La Uva? Ah, pero siempre voy, tengo mi familia allá. ¿Qué clase sos vos? ¿Decís tu edad? Sí, cómo no, nací en el 72. Ah, somos regeneracionales. ¿Vos tenés 51? Sí. 51. Febrero del 72, 25 de febrero del 72. O sea, vivimos las mismas cosas, mismos dibujos animados y mismas marcas y todo. ¿Estudiaste en Uva? ¿Abogacía? Estudié abogacía en La Uva. ¿Viniste a eso? ¿Viniste a estudiar abogacía? Y vine, me costó mucho pensar que eran los años 90. Después vino mi hermano, teníamos que trabajar de lo que fuese para poder pagarnos la carrera, para poder vivir. Claro, porque vos y yo somos una generación que nace a la vida económica en los 90, viste. La hiper nosotros lo vivimos chiquito, nos bancábamos nuestros viejos todavía, 17, 18 años. Bueno, vos 17 años, tenías, vos sos 72, la hiper 89, 17 años. Podrías, seguramente ya, no sé si laburabas o no, pero el primer golpe fuerte para nosotros, la entrada, el shock fue 2001. Mirá, te cuento, el 89 estábamos juntando plata, trabajando con mis amigas para pagarnos el viaje a Bariloche, haciendo también de todo, desde vender comida, atender la puerta en el boliche en el que íbamos a bailar las primeras horas, atendíamos la puerta. ¿Acá o allá? Allá, en el pueblo. ¿Cómo se llama el boliche? En Carlos Tejedor. Ah, ¿cómo se llama el boliche? No sé. ¿Pero que hacías puerta en el boliche? No, 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 cobrábamos la entrada. Ah, estábamos, estábamos. Trabajábamos, íbamos a trabajar, íbamos a trabajar, íbamos a trabajar, todo, por eso, desde vender comida hasta eso, todo, para poder pagarnos el viaje a Bariloche. Y cuando llega el momento de viajar, lo que habíamos pagado no valía nada. Claro, porque te agarró... Habíamos pagado, ponele, para 15 días y nos dieron 10, porque el valor del dinero que nosotros habíamos pagado durante dos años había cambiado completamente la posibilidad de un viaje a Bariloche en ese momento. O sea, se sentía mucho, ¿viste? La inflación era un peso permanente. ¿Te recibiste abogada rápido o la peleaste en la carrera? No, bastante rápido, sí, sí, en los años que correspondían. Cuando dejé alguna materia fue porque discutía demasiado. ¿Qué fuiste? Escúchame, ¿sos penalista o sos civilista? ¿Qué te dedicas? Mirá. ¿O familia, qué hacés? No, 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 familia no. Yo en la facultad, la orientación que elegí es Derecho Internacional para poder dentro de eso dedicarme a los derechos humanos, porque siempre me gustó eso muchísimo, así que la orientación siempre fue para el lado de los derechos humanos. Pero cuando me recibí, yo comencé a militar en la izquierda, pensá que también ya estábamos hablando fin de los 90, presos todo el tiempo, movilizaciones, fábricas que cerraban. Déjame entender algunas cosas de, vamos a hacer, a ver, psicoanalíticamente te lo pregunto, ¿dónde estriba tu conexión con, no sé si con la profesión, pero con lo otro que te pasó? Ahora después te voy a preguntar por ser de izquierda, y qué es ser de izquierda, pero qué te pasó, dónde conectó, qué pasó en tu vida, cuál es el hecho que crees que te conectó con eso. ¿Lo buscaste ese hecho? Porque no sé si venís de familias de abogados o cómo fue. No, no, no. Por eso me extraño, sos una mina de Timote, de un pueblito del interior. Sí, calle de tierra. Calle de tierra. Perdón, no sé de tus antepasados, pero no toquen, no sé, pero en tu familia haya habido revolucionarios o gente. No, todos abuelos que llegaron de Europa para trabajar acá. Por eso, no entiendo entonces dónde vino la conexión con todo esto. No, no sé de dónde vino, pero sí que rápidamente cuando empecé a estudiar abogacía, yo sabía qué quería hacer con la carrera. Sabía de qué lado me quería poner en las causas, ¿viste? ¿Pero por qué? ¿Habías vivido algo que te había marcado? No, no creo. La vida había vivido. Habíamos pasado, acordate lo que fueron los 80. Acordate cómo vivíamos, ¿no? Era todo el tiempo una incertidumbre total, una situación económica. Esa zona donde yo vivía se inundó. O sea, vivíamos de golpe en golpe. Estuvo todo inundado. Te acordarás la inundación tan grande del 87. Todo lo que fue sur de Santa Fe, sur de Córdoba. O sea, pueblos enteros tapados por el agua. Venía de una familia que la venía peleando mucho, mucho, mucho. Y cuando empecé a estudiar abogacía, también me empecé a involucrar a través de las materias, derechos humanos, todas esas cosas me empezaron a gustar mucho. Y me acuerdo una vez que fui a ver una charla con un abogado, ex detenido desaparecido de la Argentina, que se había exiliado en España y siguió viviendo allá. Vino a dar una charla que se llamaba Carlos de Lepoy. Murió hace unos años. Y yo lo escuché a él en esa charla en la Facultad de Derecho con otros abogados que venían a explicar. Estaba todo el tema, ¿te acordás? De los juicios que se hacían en Europa porque acá no se podía juzgar a los genocidas. Entonces se habían trasladado. Las víctimas habían ido a buscar justicia a España, Francia, Italia. Había juicios allá. Él viene a contar esa experiencia. Cuando yo escucho todo eso, a mí me hizo algo en la cabeza. Como diciendo, bueno, yo quiero que mi profesión vaya por este lado. Y a partir de eso me acerqué a las distintas mesas que había a la izquierda de la facultad. Estaba la lucha por la ley de educación superior. Pero este es un punto. Si este hombre no hubiese influido positivamente en vos, tal vez, o sea, de alguna manera hubiese llegado a lo mismo, pero esto te marcó. Sí. Esta charla te marcó. Yo se lo conté a él. Pude contárselo. Para mí es un orgullo. Sí, sí, porque él vino varias veces a la Argentina. Ayudó mucho cuando yo estaba con la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y otros organismos trabajando acá en los primeros juicios orales después de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Yo estuve desde el primero, que fue contra Eche Colás. Y yo le conté que a mí me había influido mucho su militancia, lo que él contó. Después me enteré, el día que él muere, acá le hacemos un homenaje en la legislatura de la porteña, y llega una carta de Pablo Iglesias, el dirigente de España, donde decía que también lo había influido. Entonces, yo no, no, no es que coincida con las ideas de Pablo Iglesias, pero ¿cómo una persona puede desde tantos lugares influir eso? Bueno, yo con mi carrera quiero hacer eso, porque yo recuerdo que a partir de eso me empecé a investigar qué habían hecho los abogados en los 70, si habían defendido presos políticos. ¿Y vos cómo entras a la izquierda? ¿Por él? ¿Por ellos? No, no, no. ¿En la facultad entras a la izquierda? En la facultad me acerco a... Empiezo a preguntar, ir a las mesas, a ver qué decían, qué programa tenían. ¿Cómo entras a la izquierda? ¿Cuál es la puerta? No, pero pará, porque la izquierda es inconmensurable. Bueno, está bien, pero tiene muchas puertas de entrada. Vos sabés que podés ser trotskista, podés ser marxista-leninista, millones de puertas, vos me vas a ayudar a entender un poco más la izquierda. ¿Por qué puerta entras a la izquierda? Por la del partido que estoy hoy. Conozco varios, porque yo estaba como buscando, evidentemente, esto te lo digo ahora. Hasta ahí me pierdo también. Exactamente, ¿cuál es tu partido? Mi partido es el Partido de los Trabajadores Socialistas, la sigla es PTS. ¿Es el viejo y famoso PTS? Sí. Es el que viene de toda la vida, el PTS. Y me acerco a la mesa, empiezo a charlar con los compañeros que estaban ahí en la facultad de Derecho. Yo igual miraba todo, iba a todos lados, conocía gente. Iba mucho a La Plata, porque eso también lo conocerás, los que venimos a estudiar del interior. A La Plata. Otros amigos se van a La Plata. Y más si venís de ese lugar. Claro, claro. Íbamos mucho a La Plata, los sábados, ¿viste? Salir a La Plata era como... Bueno, íbamos a La Plata. Entonces yo estaba en contacto con todo el mundo político, las corrientes de la facultad, pero conozco a mi partido y realmente ahí digo, bueno, quiero ver por acá cómo viene y sigo hasta el día de hoy. Qué loco. Escucha, contame, el PTS, ¿qué es? ¿Qué rama es dentro de la izquierda? ¿Qué es el PTS? ¿Es trotskista? Sí. Mirá, hoy el Frente de Izquierda, que agrupa los principales partidos de izquierda de la Argentina, que es una experiencia pocas veces vista, ¿no? Porque es una experiencia donde nos podés encontrar en la calle, como con cuatro diputados en el Congreso Nacional. Entonces es una experiencia que ha logrado una voz muy potente en nuestro país y agrupa a los cuatro principales partidos de la izquierda trotskista de la Argentina. Bien, trotskista. Y dentro de la izquierda, ¿qué otras manifestaciones hay dentro de la izquierda? ¿El marxismo-lelinismo tiene su representación? Sí, nosotros nos consideramos marxistas-lelinistas también, pero mirá, creo que lo que hubo, lo estoy pensando ahora que vos me lo decís, ¿no? Sí. Lo que hubo los últimos años, especialmente desde el surgimiento del kirchnerismo, que muchas corrientes, como el Partido Comunista Argentino y demás, ingresaron dentro de lo que sería Frente para la Victoria, Frente de Todos. Bueno, fueron cambiando de nombre. Y creo que todo ese sector se fue diluyendo detrás del peronismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, la diferencia fundamental entre esa vieja antinomia de los trotskos o de Lenin y Trotsky? ¿Cuál era? ¿Uno la quería exportar o hacerla mundial a la revolución y el otro quería otra cosa? No, 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 nosotros, por eso te digo, nosotros nos consideramos, reivindicamos toda la lucha que dio Lenin, sus aportes no solo desde la lucha de clases, sino teóricos. Esa no es la antinomia. La antinomia central que hubo en el mundo, posterior a la revolución rusa, fue la división con el estalinismo, el cual viene, el Partido Comunista y todos los PC del mundo, vienen de esa tradición. Los PC se dividen del trotskismo. León Trotsky es perseguido por Stalin cuando cuestiona la desviación burocrática desde el inicio que empieza a surgir después de la muerte de Lenin en la Unión Soviética. Y bueno, a partir de eso se crea como una corriente propia del trotskismo. Lo que tiene el fenómeno en la Argentina es, como te digo, que el resto de las corrientes políticas de izquierda existen, pero muchas se han ido diluyendo detrás de, incluso las maoístas y demás, están dentro del peronismo. Lo que queda por fuera, claramente... A ver si, ayúdame, corregime o conversemos esto. ¿El maoísmo no es un poco más aplicable a países que son semi-medievales o que tienen algún tipo de semi-colonialismo? Digo, ¿no era una izquierda un poco más...? ¿Es diferente a otro tipo de izquierda? Desarrollaron esa teoría, yo creo que no. Yo creo que desde la teoría que desarrollan Lenin y Trotsky se puede explicar y aplicar también para países que tienen más campesinado, que tienen otra composición social. Disculpame, ¿lenin y Trotsky son más aplicables a lo urbano? No, no es que sean más aplicables a lo urbano. Lo que pasa es que el concepto central de quién puede dar vuelta a esta situación, de quién puede verdaderamente provocar una transformación social, está pensado desde el punto de vista de la clase trabajadora. De aquellos que están en el centro del capitalismo, que es la producción. Entonces, creo que desde ahí está pensado y desde ahí desarrollan su teoría. Lo cual no niegan que hay países que tienen más campesinado, que hay países que tienen una composición más urbana. Si lo pensás, cuando se hace la Revolución Rusa en el año 17, Rusia era un país de alto componente campesino también, ¿no? El problema es, bueno, ¿cuál es ese motor de la revolución? Pero eso no significa que vos eliminás la posibilidad de que otras clases sociales tengan un rol, sino cuál es la que... Nosotros usamos mucho el concepto de hegemonía, viste que ahora está bastante de moda. Bueno, te voy a ir a llegar ahí. Sí. En hegemonía o en estrategias para... No recuerdo exactamente el nombre. Yo lo leí, lo tengo muy marcado. Es uno de los tantos textos de Laclau o de Laclau y Mouffé hablan justamente de dos posibilidades. O sea, lo que se le propone al socialismo, en este caso a las izquierdas, es, bueno, señores, a ver, ¿se van a quedar con una sola intención de que haya una revolución proletaria o que haya una sociedad sin clases a través de la llegada de justamente esta revolución? ¿O van a subdividir las luchas en distintas luchas? Las minorías, minorías sexuales, minorías étnicas, luchas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en cuál de las dos estás? ¿Vos qué crees? Ellos han influido mucho, son dos referentes que han influido mucho. ¿Son para vos también, Laclau y Mouffé? No, nosotros la verdad hemos polemizado bastante con ellos, pero mirá, me parece que es un antagonismo que no es real, porque vos lo ves en la práctica, nosotros no rechazamos ninguna lucha, yo soy parte de la lucha del movimiento de mujeres, somos parte de la lucha por los derechos ambientales. Lo habrás visto. Perdóname, es que yo interpreto en vos que sos, para mí sos una dirigente de lo que proponen Laclau y Mouffé. De pronto hablas con Del Caño y me parece que es más de lo otro, o sea, no de lo otro, sino es más de una sola revolución y que se produzca y que haya una sociedad sin clase. No lo estoy criticando, solamente por él interpreté mal. No, 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 no digo que sea una crítica, pero somos compañeros de militancia y pensamos más o menos lo mismo o lo mismo, no es eso. Me parece que a veces se ha ido borrando el rol que tiene la clase trabajadora en el sistema de producción capitalista, entonces a partir de eso se empiezan a buscar otros sujetos a través de los cuales dar determinadas peleas, o ir adaptándose, hay distintas variantes, o ir adaptándose a que este sistema no se puede cambiar. Entonces me parece que la principal lucha que tenemos hoy, yo lo veo mucho en la juventud, es que vos no tenés por qué aceptar que esto es lo único que está dado. A vos que te gusta tanto la historia. Vos te imaginás que le hubieses ido a decir, no sé, a Mariano Moreno en 1809, mirá, estos somos rodeados de colonias, de estos somos todos colonias, España es un imperio, no lo vas a poder enfrentar. Ahí hay un tema, Miriam. La interpretación de una parte de la historia argentina es que Mariano Moreno tenía un plan, pero no tenía sujeto político para llevarlo adelante. Bueno, claro, claro que está esa discusión. ¿Y cuál es tu sujeto? Bueno, el sujeto político que nosotros decimos precisamente es la clase trabajadora. Pero ahí te voy a decir una cosa más, lo he escrito en alguna columnita, que te las voy a pasar, por lo menos entre vos y yo. Yo siento y creo que así como el peronismo a su debido momento le roba al sujeto político con el estado de bienestar a la izquierda, esto lo he hablado mucho con Gabriel Consolano, Leo Gaby, de segunda derrota, perdón la expresión, yo lo gasto, Leo Gabriel, segunda derrota, el peronismo te robó al sujeto político cuando le da estado de bienestar, eterna lucha o enojo entre la izquierda y el peronismo. Y ahora se los roba mi ley, porque el sujeto político para la revolución es ese pibe cansado, ese pibe que a mí me tira muy buena onda, el repartidor, el laburante, Fanta. Digo, ¿cómo puede ser que se los terminó fanando mi ley? ¿Ese era de ustedes, Gabriel? No, pero dejame empezar por lo otro, dejame empezar por lo otro, porque vos me vas saltando de tema en tema. No, dale. No, me parece que el peronismo, la idea central que tuvo, yo lo dije en el debate presidencial, me animé a decirlo en el debate presidencial para ir bien al hueso, para ir bien de frente. El peronismo siempre le dijo a la clase trabajadora que tenía que ser la columna vertebral del movimiento. Así lo planteé yo en el debate. Pero nosotros peleamos porque la clase trabajadora sea la cabeza de una nueva sociedad. No queremos que sea la columna vertebral del movimiento, porque vos pensás que a lo sumo lo que te proponen es un 50 y 50 entre trabajadores y capital, el capitalista. Nosotros peleamos porque directamente la sociedad se piensa en función de las necesidades sociales, que los trabajadores y las trabajadoras puedan planificar todo democráticamente. Pero bajámelo, necesito que... Acá tenés tiempo. No que sea en el 50% de... Miriam, pero vos tenés que... Intentá bajármelo a tierra eso, porque eso suena en telequia. Bajámelo a tierra, ¿cómo sería? No, suena en telequia. ¿Vos qué te dijo siempre el peronismo? Que a lo sumo podías repartir entre el capital y el trabajo el 50 y 50. 50 para uno, 50 para el otro. ¿Qué es capital y qué es trabajo? Y capital son los grandes empresarios. Lo que pasa es que hoy en la Argentina, ¿por qué te suena tan raro? ¿Por qué me mirás así? Porque hoy en la Argentina la clase trabajadora no para de perder y cada vez se concentra más la ganancia en manos de unos pocos. De hecho, durante el gobierno de Macri y Alberto Fernández, ese fue el gran fenómeno que pasó. Que la clase trabajadora en ese reparto perdió 8 puntos y los sectores más concentrados de la economía subieron 5 o 6. Entonces, ahí tenés una discusión muy profunda de a dónde está llevándote el capitalismo y estos gobiernos ahora. Pero nosotros queremos directamente que la clase trabajadora pueda decidir democráticamente, los que trabajan, trabajadores y trabajadoras, decidir democráticamente toda la planificación de la economía. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Decidiendo democráticamente que vos puedas discutir desde los lugares de trabajo, desde cada unidad de producción, qué se produce, cómo se produce, para qué. Te lo pregunto socráticamente. ¿Cómo sería? Te lo repregunto nuevamente. Porque yo quiero ser feliz. ¿Cómo, Alejandro, querés ser feliz? Bueno, así, ¿cómo sería? Sí, te voy a poner un ejemplo muy cercano. Las vacunas. Argentina estaba exportando vacunas, mientras acá no nos podíamos vacunar. Esa es la irracionalidad capitalista más grande del mundo. Que un empresario produce vacunas, las exporta. Dame más ejemplos. ¿Qué importa? El 30% de la comida del mundo se tira. Hay chicos que viven con hambre. ¿A vos te parece racional? Anda despacio. El 30% de la comida del mundo se tira y hay gente que vive con hambre. Me parece absolutamente irracional. Irracional. Te digo, ¿qué pasa? Porque muchas veces he hablado esto con, por ejemplo, restaurantes o lugares o supermercados, etcétera, que incluso en sus góndolas de roticería te dicen, no podemos porque viene el Estado y nos pone un sello de la sección que controla esto y nos hacen una multa si entregamos esta comida. Porque se puede intoxicar la gente. Bueno, pero esos son detalles administrativos del problema de un sistema más general que te está llevando a eso. El capitalismo está destruyendo el planeta. Milei lo dijo de una manera, Milei, que es el más defensor de la vida. Pero para no me saltes a este punto que voy a entrar ahora. Dame otro ejemplo de la irracionalidad. Dame otro ejemplo de los trabajadores eligiendo. Dale, ¿qué más? Eso te iba a decir precisamente. Vos tenés en cada rama de la salud, de la alimentación, vos podés ir viendo cómo está todo organizado por un grupo, porque no es que los capitalistas no planifican. Los grandes monopolios planifican, pero planifican en función de sus propios intereses, no en función de los intereses de las mayorías populares. Entonces incluso producen objetos que no sirven para nada y hay gente que no tiene para comer. En la propia Argentina se producen un montón de alimentos. ¿Y por qué tenemos el 60% de pobreza infantil? A mí eso me parece ofensivo. Yo eso lo quiero cuestionar. Me encanta. Ey, me encanta. Explícame el cómo subvertir eso. De nuevo te digo, mirame, Miriam. Me encanta. Estoy de acuerdo con vos. Sí, pero... Me encanta. Yo te voy a dar... Vos me mirás a mí y me decís... Miriam, yo te pregunto. Lo primero que me tenés que decir es que este sistema fracasó. No. Porque no puede ni alimentar a su población. Puedo plantearte... Porque acá vienen candidatos capitalistas que defienden este sistema. Vos le decís, fracasaron. ¿Puedo planteártelo? Sí. Te doy mi mirada. Heidegger, conferencia sobre la técnica, 1953. Dice, la técnica capitalista es circular. El ser, y esto es una definición, podría decirte lacaniana o hegeliana, el ser es un ser que desea deseos. Nosotros somos seres deseantes. El ser humano desea deseos, desea el deseo del otro. Hay un pasaje hermoso, que lo habrás estudiado mucho antes que yo, que es la dialéctica del amo y el esclavo, que finalmente ese pasaje lo explica Coyef en Francia, y había interesantes escuchas ahí, entre estaba Raimond Quenot, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera. Lacan, y sacan de ahí, justamente Lacan, por ejemplo, saca de ahí parte de sus tres registros, el simbólico, el imaginario y el real. Pero vamos al punto. El ser humano, que es un ser que desea deseos, es un ser incompleto. Nacemos incompletos. Yo, para completarme, necesito al otro. Es más, soy tan incompleto que no me pongo ni mi nombre, me lo pone mi papá y mi mamá, y hablo un idioma dado. En esa incompletud en la que nazco, y donde además deseo deseos, aparece un sistema, que es el sistema capitalista, donde me impone el deseo permanente e ir permanentemente buscando más, 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 más y más. Lamento decirte, estoy de acuerdo con vos. Ahora, ¿cómo frenamos una condición innata al ser humano, que es un ser deseante, a donde se ha impuesto también un sistema que te hace desear? Te cierro con esto. Hay una frase de la iglesia, una frase religiosa, que Lacan transforma. La frase es, no te buscaría si no te hubiera encontrado ya. Es una frase a Jesús. No te buscaría si no te hubiera encontrado ya. Y Lacan la cambia a, un poco así, un poco no, no te compraría si no te hubiera comprado ya. Quiere decir que cuando el ser humano encuentra, automáticamente lo que encuentra, lo pone atrás y vuelve a buscar lo mismo. No te compraría si no te hubiera comprado ya. Es un sistema que te hace desear y del cual, lamentablemente, estamos atrapados. Ahora decime cómo salimos de ahí. No, no, no. Pará. Porque existe algo en la sociedad. Son las clases sociales. Hay una clase que es la productora. Para ponerlo en sencillo, que lo entienda ese pibe de la bicicleta que vos decís que viene. Que te salude, que te tira buena onda. A vos también te saluda. Sí, sí, claro. ¿Por qué lo vota mi ley? Bueno, pasamos de tema. No, no, no pasamos de tema. Está todo en lo mismo. No, no es todo en lo mismo. Porque me parece que a mí, en las distintas preguntas que vos me ibas haciendo, yo lo que traté de reflejar es que existe una clase productora que es la que hace mover la sociedad, la que se levanta todos los días a laburar y hace mover desde los trenes hasta, me acordé que me dijiste que ibas a hablar con el pollo sobrero. Sí. Desde los trenes hasta las fábricas, hasta la producción de esto y hay otros que viven a costa del trabajo ajeno. Entonces esa es una primera gran división social. ¿Qué es vivir a costa del trabajo ajeno? Lo que hace el capitalista, vive de la explotación de los trabajadores. Él no produce los objetos, el que lo produce es el trabajador. Entonces lo que me parece a mí que lo que vos me querés preguntar con mi ley es por qué alguien que trabaja todos los días termina canalizando en el voto a mi ley. Eso es lo que vos me querés decir. No, sí, pero pará, porque me abrís una puerta hermosa también para entrar ahí. Eso es Marx puro. ¿Vos estás en contra de la plusvalía del capitalista? Yo estoy en contra de que haya gente que viva sin trabajar. Yo creo que la clase trabajadora es una clase, por eso te empecé por ahí, que puede también dirigir un sistema social. Pero discúlpame, Elon Musk no sé si trabaja. No. ¿Y estás en contra de que el tipo no trabaje? Sí, él vive del trabajo ajeno. Pero déjame contestarte lo de mi ley. Yo creo que a mi ley lo construyeron precisamente para que canalice ese descontento que hay hoy con un sistema que te está llevando a esto. Porque tal vez vos no sabés las estadísticas, 60% de pobreza infantil, 40% de pobreza promedio en la Argentina, con zonas con mucho más alto, pero vos lo vivís todos los días. Vos te levantás a laburar, te levantás temprano, no tenés un colectivo que te pasa cerca, cuando te subís al colectivo, el colectivo está bastante destrozado. Yo estoy de acuerdo con vos. Vas a laburar, no te alcanza. Yo estoy de acuerdo con vos con que el sistema cruje. Estoy de acuerdo con vos. Mundialmente el sistema cruje. El sistema cruje mundialmente, pero vos tenés en Argentina una situación donde evidentemente en los últimos años vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo, a veces te recuperás un poquito y volvés a caer más abajo y se va habiendo una situación insoportable para los que se levantan todos los días a laburar. Eso se ve. Entonces yo creo que en ese descontento aparece alguien como Javier Milei con mucho apoyo económico y mucho inflador detrás, mediático también, para instalarlo como una figura que canaliza ese enojo. Lo que él está haciendo es canalizar un enojo social que hay. Lo construyeron para eso, le dieron para eso. Ahora vos después lo ves en el debate presidencial. Yo le pregunto tres, cuatro cosas y no es tan fácil vender espejitos de colores cuando te empiezan a contraponer las ideas. Entonces me parece que hay que analizar el fenómeno completo. ¿Hay una derechización? Sí, hay una derechización de la agenda política. Todo se fue corriendo hacia la derecha. Te mostraron que las únicas salidas son de derecha, pero este caminito ya lo hicimos. Yo quiero ir a esa discusión, Alejandro. ¿Cómo no pudieron ustedes ser la alternativa para los enojados? ¿Por qué los enojados van con Millet y no van con ustedes? ¿Por qué el tipo tuvo 28 y ustedes tuvieron los números que tuvieron? Te lo pregunto con respeto. No, ya sé. Yo también acepto la pregunta porque es una gran pregunta. ¿Te la hacés a la pregunta? ¿Cómo? ¿Te la hacés a la pregunta? Claro, Alejandro. ¿Por eso está bien? Sí, claro. ¿Cómo no me la voy a hacer? ¿Y qué te decís? Primero que es desigual. En los lugares donde hubo lucha, donde hubo pelea, nosotros hicimos muy buenas elecciones. Hay como un avance en la conciencia social de que la izquierda es la que está con vos cuando las papas queman. En Jujuy hubo municipios como Maguacá que sacamos el 25%. Claro, ahí estuvo toda la pelea con la reforma constitucional de Morales, se vio como Morales se aliaba con el PJ, etcétera, etcétera. Entonces, ahí quedó claro que la izquierda es la que refleja tus ideas. Y yo estoy segura que si avanza la movilización, avanza la lucha popular, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, la izquierda siempre avanza acompañando eso porque hay una identificación con esas ideas. O sea, hoy lo que hay claramente es un corrimiento del panorama político a la derecha. Es así. Es así. Yo lo que no estoy segura es que toda la sociedad, porque a veces lo quieren trasladar mecánicamente, toda la sociedad se corrió a la derecha. Cuando vos vas a desgranar y le preguntás si vos estás de acuerdo en privatizar la educación pública, ahí vos ves que empieza a... No está todo el mundo de acuerdo aunque haya votado a mi ley. No, lo más loco es que la gente está de acuerdo en que está harto de que haya una clase en Argentina que viva muy bien, gente que se... haga años que siempre ganan, que son los mismos. Por supuesto, por supuesto que muchos de ellos ganan por derecha y tienen bien. Yo no estoy en contra de esto, del capitalista ocioso. Después discutamos un ratito si tenés ganas. Pero entiendo que en esa canalización de poder el tipo les ha sacado una ventaja que todavía yo logro intentar responder, Miriam. No la he intentado... He intentado buscar alguna respuesta que para mí sublima... Tiene varias. Sí, por ahí sublima el votante de mi ley. ¿Tenés frío? No, no. Sublima el votante de mi ley o sublima el votante de mi ley lo que no se anima a hacer. ¿Viste? Es una especie de fantasía. Che, yo no me animo a hacer lo que te quiero hacer. Mirá, de pronto ustedes, tu partido, tu sector, se anima a hacer cosas que muchos que van a votar a mi ley no se animan a hacer. ¿Has estado en la calle alguna vez? ¿Peleando o discutiendo? Sí, ¿no? Sí. ¿Alguna vez? La verdad... Discutiendo como... No, Dios, te estoy planteando esto porque es tu lugar la calle como lugar de discusión. Sí. Hay muchos votantes de mi ley que nunca estuvo en la calle discutiendo y no va a salir a la calle para discutir y para subvertir ese sistema. Entonces dicen, bueno, por ahí lo voto este loco y me cambia el sistema. Claro, bueno, porque hay una venta de ilusiones. Pero, ¿por qué le bajás el precio a ponerle ese significante? Venta de ilusiones. ¿Por qué crees que el tipo vente de ilusiones? No es una... Y porque decir que con la dolarización el país va a estar mejor es una locura. Es una locura. Indemostrable, para empezar, en los países donde se aplicó. Segundo, en estos días, en el día de hoy, es un gran tema, se empieza a ver que el verdadero programa de Javier Milei es que se necesita una hiperinflación total que el peso pierda valor para después poder avanzar en la dolarización. Te lo pregunto, ¿vos crees que la provoca él esta hipera en la que estamos? La infla le pega un poco. No, solo él no. Por eso es ridículo lo que hace Alberto Fernández de ir a hacer una denuncia penal para decir, yo no tengo nada que ver, señor presidente, usted, usted llevó esta catástrofe, que el Banco Central no tenga un dólar después de que tuvo tres años con su perávit comercial. ¿Alguna responsabilidad del presidente de la Nación y sus ministros de Economía tienen? No, 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 yo no digo que sea él, pero que él está apostando una corrida porque sabe que para la dolarización que él propone se necesita que el peso pierda valor en hiperinflación. Eso es así. ¿Y eso quién lo paga? Empezamos esta charla hablando del 89, de lo que vivimos en nuestra juventud. ¿Quién paga las consecuencias de la hiperinflación? La gente, el laburante. El laburante, el profesional que vive su laburo, el pequeño comerciante que vive su laburo, los grandes están forrados, están asegurados, tienen todo en dólares y si son más grandes ya sacaron la plata afuera. Mirá, yo no le falto el respeto a nadie y yo no voy a bajarle el precio a nadie. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta que no es una pregunta volada o estúpida. Vamos a hacer una especie de posibilidad. Hoy es utópica, pero puede darse porque Petro es un hombre de izquierda y gobierna Colombia. ¿Y quién hubiera imaginado de pronto que Trump hubiese gobernado Estados Unidos o que Bolsonaro Brasil o que le toque a mi ley? Hace tres años andaba por los canales con las carpetas, con las cosas económicas, el tipo puede ser presidente. Es utópico, pero ¿por qué no? Si las cosas se dan en algún momento que te toque, vos sos joven, tenés 51, en dos elecciones o en una elección seas presidenta. Escuchame, no te estoy planteando porque lo que buscas ahora y me parece bien es plantearle un montón de cosas a la sociedad. Che, ojo, el voto que nos van a dar a nosotros a la izquierda va a servir como contralor después en las legislativas. No solamente. No solamente. No, de ninguna manera. Primero yo nunca oculto por lo que peleo. No es que vengo acá y te digo, mira, yo peleo solamente por tener una banca diputada. Pero te hago una pregunta, ¿vos creés que podés ser presidenta? Mira, yo creo que el avance de la izquierda, como te dije antes, depende del avance de la organización y la movilización popular. Ahora, yo no me veo presidenta dictando con el dedo porque precisamente empezamos esta charla por qué tipo de cambio social, de transformación social y de sistema social peleón. Pero vos has tenido dos muy buenos debates y ha sido un descubrimiento para mucha gente. Por eso te digo. Pero votar a la izquierda hoy no es solamente para ser un contralor en el Congreso, que está muy bien, está muy bien que voten. Pero yo te lo escuché a vos a eso, o lo interpreté mal. No, no, no. Que está muy bien que haya diputados y diputadas de izquierda, legisladores. Te podría poner decenas de ejemplos cuando se discute el problema del agua en Mendoza. ¿Quiénes son los que no entran en ningún pacto de las mineras? Que no los compren los legisladores de izquierda. Y así te podría poner miles de ejemplos. Pero para mí el voto al frente de izquierda el 22 de octubre es más que eso. ¿Qué es? Porque nuestro país está siendo llevado nuevamente a un callejón sin salida. El callejón del Fondo Monetario, que fue el del 89. ¿Quién estaba detrás del 89? La receta del Fondo Monetario. Cuando le doblan el brazo al Fonsini y empieza a seguir el camino. Miriam, en el 89 el mundo todavía estaba bajo el influjo del consenso de Washington. Déjame, déjame. Las ideas eran del consenso de Washington. Y hoy hay un nuevo aire en el mundo que lamento decirte yo no te a ver no me pongas a mí porque yo no sé ni a quién voy a votar todavía. Lo voy a pensar mi voto. No es que yo soy mileísta o de burrito no sé por ahí le pongo el voto a la izquierda. No lo sé. No lo sé. Lo voy a pensar. Sí te digo que hay un aire en el mundo que no es eso que vos decís. Me parece que es mucho más complicado lo que está pasando. A veces esa pelotita termina con un gobierno de izquierda más pendular. Es más pendular. Estamos de acuerdo en eso. Pero lo que yo te quería decir es que el voto al frente de izquierda es un mensaje político contundente. Que no somos ni sometidos ni cómplices. O cuestionás el acuerdo con el fondo todo lo que estás viendo estos días. no tiene salida para las mayorías populares para los que trabajan no tiene salida Alejandro no tiene salida no tiene salida te están vendiendo de nuevo uno te propone dolarización. Melconian te dice una economía bimonetaria y tira echando un poquito de nafta por si faltaba diciendo que el dólar está barato. Yo te aseguro que ningún periodista de todos los que le has dado nota en el último tiempo te va a hacer la pregunta que yo te voy a hacer ahora en el buen sentido. No, pero me dejás terminando. Dale, dale, dale. No, entonces me parece importantísimo tener en cuenta que vos tenés el 22 de octubre la posibilidad de decir yo quiero otro camino yo quiero otra salida yo no quiero seguir de nuevo la misma esta película la vimos Alejandro la vimos la vimos en el 89 la vimos en el 2001 y no terminó bien entonces que es lo que nunca eso que vos decís los periodistas que no te dejan explicar que hay una película que la Argentina ya la vivió y yo me paro claramente de un lado del lado de intereses de los que se levantan todos los días para ir a trabajar y a esos son los que pierden con este tipo de políticas son los que pierden claramente yo te súper respeto y te juro no sé no te conozco pero te aprecio te juro me caes bien pero deja de hablarme con eslóganes sos de izquierda sos de izquierda la izquierda no usa eslóganes la izquierda dice cosas que ningún partido se anima a decir eso bueno decime quien te dice decime quien dijo que el acuerdo con el fondo era inflacionario te lo dice no mi ley me dice lo mismo Patricia sabés que cuando se discutió en el congreso nacional nos decían que iba a traer orden había que ordenar la economía y que el orden lo iba a traer por eso lo votaron todo si Massa me está diciendo permanentemente que el acuerdo con el fondo es una mierda que lo firmaron los de antes hoy lo rompió ahora jugleemos juntos cuando se trató en el congreso no la izquierda dice lo que nadie dice precisamente y que lo apoyaba Massa en ese momento al fondo al acuerdo no no Massa es el autor el acuerdo con el fondo lo hace Macri en un momento que como bien decís vos querían sostener un eje Trump Bolsonaro Macri en Argentina pero Massa dice que el chabón dice yo arreglé lo que pude arreglar porque si no esto explotaba por el aire y que bien que le fue menos mal que no explota nada vos nos ves una situación crítica terrible entonces pero los únicos que dijeron vos diste en el clavo los únicos que dijimos cuando se trató el acuerdo con el fondo hace un año y pico en el congreso nacional principio del 2022 fuimos nosotros los diputados de izquierda que dijimos lo que están firmando es recesivo en perspectiva e inflacionario porque está en la letra del acuerdo con el fondo y que habría que hacer con el fondo no pagarle desconocer soberanamente la deuda que es eso traducímelo a tierra muy bien es un desconocimiento soberano como país vos tenés que desconocer una deuda que no es una deuda porque vos me prestaste plata para que yo me compre esto y te la debo sino que es un mecanismo de dominación escuchá lo que te voy a decir soy el fondo ah me desconocés listo que tal mundo me desconoció Argentina lo desconectamos del sistema en los años 50 40 50 vos podías vivir del caucho de Goyaña ibas a Goyaña le pedías caucho y hacíamos los neumáticos acá me contás cuál es la conexión que tenemos hoy con el mundo con el mundo y estamos por ejemplo en este momento transmitiendo por streaming por Youtube que es una empresa es una empresa de Google o sea los servidores Google te dice no si vos no le pagás al fondo yo no me parece a mí pero no me lo hagas tan lineal no no es lineal porque siempre te meten miedo te dicen que no podés y este camino ya lo vimos pero mira el rebote que te quiero decir que si te conectás te desconectás del mundo te desconectás del mundo no te digo yo solamente una pyme de Timote un tipo que tiene una máquina para fabricar dulce de leche y la paleta es de Adamianto te estoy tirando un producto que tenía un héroe de Marvel y tienen que traer el Adamianto desde Washington no te lo traen se cierra esa empresa y hoy que está pasando con las importaciones estás pudiendo importar lo que querés o no tenés un dólar y tenés todo pisado si pero ah si pero vos no o sea que planteás vos desconocerla la 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 primero porque es ilegal ¿por qué tenés que pagar algo que es ilegal? si es ilegal si ahora Sergio Massa mismo te reconoce los organismos de control del Estado te reconocen que es ilegal te digo una cosa ¿cómo hacés Miriam a vivir en el mundo? ¿cómo hacés a conectarte? ¿cómo vivimos? ¿de qué manera vivimos? pero Alejandro pero ese es el miedo que te meten en la cabeza que vos nunca tenés alternativa a dejar de ser sometido compañera mía dame un ejemplo de algún país que haya sobrevivido te tiro uno mira de desconocimiento soberano de la deuda es algo que hasta Estados Unidos ha desconocido deudas por ser deudas odiosas que así se llaman pero es Estados Unidos tiene siete portaaviones México tres veces sí pero bueno Néstor Kirchner estuvo dos años sin pagar ¿nos invadieron? no se trata de que nos invadan se trata de cómo vamos a vivir pero mira vos te acordarás que en los 90 te decían la clave es cumplir con la deuda el fondo porque se van a quedar con las empresas cumplieron con el fondo llevaron el país a la hiper llevaron al país a la catástrofe en el 2001 y se quedaron con todas las empresas igual yo no quiero yo no soy chupaculo del fondo a mí me importa tres pepinos ese es el problema central que tiene nuestro país y no es que es un problema macroeconómico alejado de la vida de la gente Alejandro es el problema que vos tenés todos los días cuando te aumentan las tarifas vos sabés que el aumento de las tarifas vos sabés cuánto vos sos de Santa Fe sí viste cuando está pagando la gente en los pueblos sí ya lo sé 20 mil pesos 30 mil pesos hay gente que me manda de un mercadito 89 mil pesos porque tiene dos heladeras para tener las bebidas vos te crees que eso no tiene que ver con lo que firmaron en el fondo que firmaron quite todo subsidio porque cree que los dólares solo vayan para el fondo bueno todavía no me respondiste la gran pregunta que tengo para hacerte creo que te va a poner orgullosa que te pregunten algo así en un medio de comunicación digo a vos te gustaría en algún momento ser presidenta a mí me gustaría ser parte de este proceso donde democráticamente se pueda decidir toda la economía yo peleo por el socialismo no peleo porque individualmente Miriam sea la que con el dedo porque me lo preguntó Miley el otro día me lo preguntó me lo preguntó Miley el otro día ¿cómo te lo planteo? ¿te gustaría ser parte? no te lo digo yo creo que si la izquierda avanza es porque avanza la organización popular y nos vamos a poder enseñame Miriam yo quiero que me enseñes soy licenciado en filosofía soy un eterno preguntador no tengo una puta respuesta vos sos muy bueno preguntando y volvés a la pregunta no soy bueno bueno es que no tengo respuestas tengo preguntas ¿cómo no tengo? sí tenés respuestas tengo preguntas entonces la pregunta es contame explícame enseñame cuando llega a la izquierda el poder ¿cómo llega? ¿llega en poliburó? ¿llega en grupo? ¿cómo es un...? acá yo entiendo que llega un presidente tiene su jefe de gabinete cuando llega a la izquierda ¿cómo es? nosotros peleamos por un socialismo desde abajo autoorganizado pero ¿cómo sería arriba? ¿se llegan al poder? ¿cómo serían? y una construcción que nace desde abajo ¿pero a quién le hago la nota? Miriam necesito una nota con el presidente llegan ustedes al gobierno le digo a mi producción ¿a quién llamo? me estás planteando la organización de un gobierno capitalista donde hay un tipo que con el dedo dice todo tiene sus ministros acá se elegiría todo directamente desde abajo en forma mucho más democrática ¿no? a un señor que dice pero en el medio de eso ¿cómo es? pero explícame por favor explícame ¿cómo sería un gobierno de la izquierda? te lo estoy explicando ¿está en Casa Rosada el tipo? el que mande puede ser ¿estaría en Casa Rosada? no es el que manda no hay uno que manda es un grupo no hay uno que manda no hay uno que manda es una planificación totalmente distinta desde abajo es distinta a la organización hay algo esta pregunta no es mala leche porque sé que los pone enojados ¿cuál es? ¿funciona eso en algún lugar? ¿existe eso en el mundo? a mí no me molesta esa pregunta contéstame la pregunta re buena leche no, no ya sé porque hoy no existe y hay que construirlo ¿existió? y podríamos decir que existió como experiencia los primeros años posteriores a la revolución rusa existió como experiencia ¿del 17 al cuánto más o menos? y los primeros serían los primeros 3, 5, 6 años de la revolución rusa después de la muerte de Lenin comienza un proceso ¿dónde? comienza un proceso de burocratización ¿funcionó en Vietnam? ¿en Cuba? no ¿en China? no es lo mismo es otro tipo de no, no, pero viste que a veces nos dicen nos quieren comparar como nosotros no, te lo pregunto bien con Khrushchev ¿con Bresme funcionó en esa época en Rusia? no, no claramente que no claramente que no pero a veces nos preguntan viste, yo eso lo veo mucho en las redes te dicen bueno, andate a Venezuela andate a Nicaragua son regímenes totalitarios nosotros no compartimos eso porque es al revés de lo que te digo vos estás en contra del estalinismo claro un lugar está en contra de lo totalitario claro, exactamente entonces me parece a mí que ahí hay una hay una discusión también de mostrar que hay otra manera de organizar la sociedad que hay otros objetivos por los cuales ahora, yo te banco Miriam me gusta me lo cuentes ahora los corren a Milley mucho diciéndole lo de este tipo no se hizo nunca es un salto al vacío entonces lo de ustedes tampoco se hizo nunca yo no le digo eso a Milley ¿cómo no se hizo nunca? yo le digo lo contrario no, 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 no para, para, para como decís vos para, para a ver, dale lo que nosotros le decimos a Milley es que es que él precisamente sus ideas ya se aplicaron ¿qué diferencia tiene con las que Cavallo hizo en los 90? que tenía banco central Cavallo y vos decís que Milley ah, bueno porque Milley va a ir un pasito más allá y si puede va a dolarizar con lo cual ni siquiera es la eliminación total de cualquier soberanía y Cavallo tenía un sí sí es análogo no es idéntico pero es análogo ¿eh? ¿eh? es análogo ¿eh? te la voy a dejar pasar dale es análogo dale empecemos punto por punto pará, pará, pará es análogo pará, pará, pará dale, dale no, pero tenés que tenés que hacerte amiga de Milley porque el chabón no pudo nunca lo tuyo de ustedes tampoco se aplicó no, no, no vos me decís bueno, yo te digo hay que construirlo hay que pelearlo hay ejemplos históricos de los cuales aprender de los cuales sacar experiencia pero lo de Milley sí se aplicó ya lo vimos incluso la dolarización hay países que han dolarizado vos lo ves que sean grandes potencias el tipo te dice voy a dolarizar como Salvador como Ecuador en 20 años voy a ser no sé quién y en 35 voy a ser no, no, no vos lo trajiste vos lo trajiste y yo te estoy contestando que sus ideas ya se aplicaron fracasaron yo se lo dije en el debate y no me lo contestó yo le dije en el debate tus ideas ya se aplicaron y fracasaron escúchame él dice que el ídolo es cabalo pero soltalo Miriam habla de la izquierda habla de ustedes no, no ¿por qué? porque te pido que me digan no, si hay elecciones y hay que elegir y yo quiero que elijan al frente de izquierda yo quiero que la juventud no vuelva a repetir lo que no conoce un voto es al menos si vos esta noche en este hermoso intercambio de esta charla que me parece magnífica me tirás un par de ideas hacia dónde van y me decís ¿cómo serían ustedes en el poder? hasta por hoy me convencés y te voto sí, sí, sí pero vos estás eliminando toda una etapa previa porque hoy lo que está en la discusión en la Argentina hoy yo soy consciente en los momentos que estamos y yo te lo dije desde el principio que para que avance la izquierda teníamos que avanzar en la movilización y en la organización popular faltan unos pasitos pero votar a la izquierda es muy importante precisamente para contrarrestar ese camino al que están llevando el país donde son todos cómplices del fondo monetario donde todos están diciendo que de distintas maneras que la manera que ven de salir de la crisis es que la crisis la paguen los que trabajan eso te están diciendo cuando te están diciendo que el mes que viene no sabés cuánto va a valer tu jubilación no va a valer cuánto va a valer tu salario yo se lo pregunté a Massa en el debate cuánto va a valer el salario el mes que viene no te lo puede decir porque él ya sabe que con el fondo monetario había acordado otra devaluación ¿lo tiene claro? sí, seguro le pidió 100% de devaluación después de las PASO eso dice y él como es tan bueno le dio un pedacito claro bueno ¿no te parece que tenemos que discutir eso? que es un momento crítico de nuestro país ahora ¿dónde vas a conseguir votos? mirá vos sos de Timote yo soy de San Vicente de Santa Fe en mi zona hace mucho que no voy pero en mi zona les tienen terror a ustedes ¿por qué? bueno ahí está el punto no creo pero te cuento por qué no fue bien en Santa Fe te cuento por qué en esa zona núcleo los gringos les tienen miedo de saber si ganan estos locos y después vienen y nos sacan las tierras a nosotros nos hacen una reforma agraria y se quedan con las tierras etcétera mirá vos ¿y quién se quedó con las tierras de la Argentina durante los 90 durante las crisis económicas? ¿quién se quedó con las tierras con los ahorros la izquierda o los bancos? ¿qué tiene que ver? no me tiraste me la catopediaste no pero para que el otro le pregunté la pobreza me habló de satélite ¿qué tiene que ver? no yo no te estoy cambiando de tema a ver ¿quién se quedó con los ahorros de la gente de la Argentina? yo creo que las ideas que propone la izquierda como nacionalizar el comercio exterior como un sistema bancario único estatal bajo control de los trabajadores obviamente son las únicas son las únicas ideas para proteger el ahorro para que no pierdas tu pequeña propiedad la tierra ¿qué hace con la tierra? y la tierra es una discusión en la Argentina porque hay 4.000 grandes terratenientes que manejan todas las tierras productivas ahí hay una discusión en la Argentina incluso algunos pasa en mi pueblo mirá como te digo tengo acá la ¿cómo se llama? tengo vos sos abogada acá tengo los papeles tengo firmado estas 27.000 hectáreas son mías hay muchas discusiones sobre eso vos decís que Benetton tiene firmado el papel que Joy Lewis tiene firmado el papel pero eso son otras cosas que los que tienen 4 o 5 apellidos no voy a tirar ningún nombre para no hablar de nadie de los que tienen 4 o 5 apellidos las obtuvieron legítimamente esas tierras que vienen con un papel ¿y qué haces? o en la Argentina hubo un genocidio de los pueblos originarios sobre el cual se empezó a construir la propiedad terrateniente de nuestro país 2 te pongo otro ejemplo digo para poner ejemplo porque acá todos tienen papeles el que labura es el único que nunca tiene papel todos los demás tienen papeles te sacan ¿te acordás del desalojo de Dernica? sí fue un hecho cruel terrible Bernie pasando con las topadoras por arriba la gente el supuesto dueño decía tengo un papel esto es mío desalojaron a las familias la dejaron en la calle para hacer una cancha de golf ¿no? otra racionalidad capitalista de mi punto de vista si el tipo tenía el papel y la tierra era de él y quería hacer una cancha de golf el papel lo había conseguido en el 82 porque el padre era funcionario de Videla entonces discutamos todo pero lo del papel en la Argentina es una gran discusión y lo que te digo es que los que han dejado mucha gente sin campo yo lo vi en mi zona pero vos estás a favor son los bancos son los bancos ¿eh? otra vez te hago de acuerdo ¿quién se quedó con los ahorros? no, no ¿vos estás de acuerdo? no, no pero es que no al contrario te tengo ahí ¿quién se quedó con los ahorros? ¿quién se quedó con los ahorros de la gente? ¿quién es propio a la gente? los bancos muchas veces ¿y vos no te parece que estamos en una crisis? estoy totalmente de acuerdo con vos que los bancos son un gran problema en este sistema capitalista hay solo una cosa peor que asaltar un banco es fundarlo fundar uno pero mi pregunta es ¿estás o no estás de acuerdo con el sistema en el que vivimos que es de la propiedad privada? ¿de la propiedad privada? ¿por qué me pones esa cara? y no porque estás a punto de decir algo que te vas a arrepentir no, ¿cómo me voy a arrepentir? que yo te acabo de decir que los que expropian la propiedad del que labura del que tiene un ahorro en el banco son los bancos no la izquierda nosotros lo que cuestionamos pero el papel es propiedad privada no, el papel no es nosotros lo que cuestionamos es la propiedad de los grandes medios de producción porque pensamos precisamente lo que te vengo diciendo al principio que tienen que ser puestos en función de las necesidades sociales no estamos cuestionando tu casa no es eso lo que estamos discutiendo y por eso te estoy insistiendo que los que se quedaron con las casas de la gente vos lo recordarás hubo movimientos incluso en La Pampa en muchas ciudades donde en el 2001 venían los bancos y se llevaban todas las mujeres si tengo cuatro departamentos y no los quiero alquilar impuesto la vivienda ociosa a partir del tercero a partir del tercero si, según los metros cuadrados nosotros tampoco que yo te tiro así no, está bien te estoy tirando pero impuesto a la vivienda ociosa nosotros las discutimos somos cosas un montón de cosas que son medidas que hoy se deberían estar tomando vos no podés especular con la vivienda es un derecho la gente tiene que tener un lugar donde vivir ahora, no es lo mismo vos decís yo tengo con mi pareja mi casa en la que vivo y tengo un departamentito que cuando eras soltero y lo alquilo vos no sos un especulador inmobiliario tenés un ingreso extra con tu departamentito acá estamos hablando de que hay especulación inmobiliaria que hay gente que prefiere dejar un departamento cerrado dos años para forzar que cambien una ley aunque otro no tenga para vivir pero esto no es una idea de la izquierda te digo hay países que no son de izquierda en el mundo y el impuesto a la vivienda ociosa está pero el tema de la vivienda es un tema muy, muy problemático hoy en la Argentina hay una emergencia habitacional de más de 3 millones y pico de familia entonces no puede ser que nunca se pueda discutir nada es rarísimo en el momento que nos llevaron lo único que podés hacer es repetir el cuentito del fondo monetario que hay que vender todo los dólares saquear todo llevarse el litio dale dólar preferencial a la vaca muerta dale a las mineras dale a este dale al otro todo lo que te exigen y las vaquitas son ajenas siempre y acá no queda nada te queda el pasivo ambiental acá te queda falta de puestos de trabajo bueno la verdad que estamos en una encrucijada a mí me encanta discutir para adelante cómo sería pero discutamos también lo que está pasando hoy porque en el mientras tanto ¿sabes cuánto le queda al litio en Argentina? estaba sentado ahí donde estabas vos Gustavo Sáenz el gobernador de Salta le hizo una nota el otro día y quedó por todo lo levantaron es malo levantaron sitios de izquierda a la declaración Leo ¿cuánto te queda del litio? me dice 3% digo se equivocó el chabón no se equivocó digo me tiró Leo de nuevo 3 dijiste digo me va a tirar el 30 no 3% me dice le digo cuando queda de verdad con todas las maniobras de facturación 1,5 o sea de un millón de dólares nos quedan 15 mil dólares porque hay un código minero de los años 90 imaginate quién lo hizo el ídolo de Milley ¿ves cómo lo tenés? estás con él con Milley acá estás obsesionada con Milley y no estoy obsesionada soltalo no no él me tiene que soltar a mí que está enojado porque le dije gatito mimoso el poder económico no puede parar está todo el día diciendo pará parece que era verdad viste cuando algo te duele tanto no 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 pero vos me dijiste que la idea era nueva entonces te lo voy a contestar de mil maneras las mineras tienen todo un andamiaje legal que es el andamiaje legal que se fue construyendo desde los 90 para no pagar nada y encima le dan dólar preferencial porque tenés que conseguir los dólares para pagarle al fondo entendés que es un círculo que no le queda nada al pueblo trabajador que no le queda nada a los derechos que nos faltan a las mujeres que le faltan a los niños que le faltan a la juventud ¿vos creés que un chabón que tiene 70 empleados es pueblo trabajador? es un pequeño empresario entiendo dale Miriam 70 empleados ¿qué te estoy diciendo? es pueblo trabajador hace un juicio ¿sabés que me tocó conducir antes de ayer? el encuentro de CAME 530.000 pymes fue Maza fue el gringo Schiaretti y no fue Patricia Burri no fue Milley eran todos del interior 530.000 Miriam 530.000 estaban representados en 300 tipos y los tipos se le llegaron a llorar uno tenía 40 empleados otro 100 otro 20 otro 30 pero más o menos promedio 50 60 empleados dice uno levantó la mano dejo yo y se me hace en juicio 2 y cerró la empresa la tengo desde mi abuelo papel higiénico hacía es una discusión interesantísima ¿y? es muy interesante porque lo que se ha instalado en los últimos años es que el problema si al pequeño empresario le va mal o al pequeño comerciante o al que sea es culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos la ley laboral era mucho más dura en los 70 ponen en el 74 ¿y por qué no quebraban esos empresarios en el 74? que era otro estado económicamente argentino era otra entonces el problema no son los derechos de los trabajadores el problema es que el mercado interno se fue achicando se fue achicando que esa gente cada vez tiene más problemas económicos entonces siempre porque le quedan a esos mini empresarios un montón de multas y de convenios que sobrevienen del 74 por ejemplo no eso no es así si Miriam yo en televisión en televisión Miriam si en televisión y en el 74 ¿por qué no quebraba con esa ley y ahora quiebra con esa ley según él pero yo te estoy diciendo algo que es objetivo el problema es económico pero todo el tiempo te quieren hacer creer que el problema es que hay trabajadores que tienen muchos derechos y es al revés pero en el 74 no había una industria del juicio como hay hoy ¿cómo? ¿qué industria del juicio? en el 74 la ley laboral era mucho más dura se reformó la ley laboral Alejandro la dictadura yo claro que te miro ¿vos me estás hablando en serio? ¿vos me decís que vos desconocés la industria del juicio que hay hoy? sí Miriam, mirame sí yo te digo que el problema no es los derechos que tienen los trabajadores vos sabés lo que es una indemnización tardás 5 o 6 años en cobrarla cuando la cobras no te alcanza para nada ¿y el chabón que dio el laburo? no te estoy defendiendo a Galperín a mí me chupa un huevo Galperín yo tampoco te hablo de Galperín yo tampoco te hablo de Galperín pero me parece que instalaron una idea que es falsa Alejandro ¿no sabés que se instalan ideas que son falsas sentidos comunes que son falsos? no me lo digas a mí es que no existe la verdad solo existen interpretaciones de hechos que se construyen como verdad la verdad es una construcción masiva estás muy inspirado con tus estudios pero escúchame pero sentidos comunes se construyen y ahí hay un sentido común no, eso no es sentido común eso es fáctico vamos a tribunales cuando quieran mañana el día que quieran vamos a tribunales no, Miriam pero perdés Miriam ahí perdés por goleadas 7 a 1 yo no pierdo es la manera de que instalaron para no hacerse cargo que llevaron al país al desastre pero si un chabón estaba contando un tipo que paga 300 lucas de sueldo tiene un juicio con multa se le fue a 20 palos quiebra la pyme Miriam están terminados esos tipos yo soy hijo de clase media mi viejo era un pyme seguramente tu familia también vamos a mirar esos tipos también Miriam yo no es que no lo miro lo que estoy estoy en contra de la idea que instalaron que es culpa de que los trabajadores tienen derechos pero quien dijo porque es falso es falso el problema que es un problema económico por eso yo te pongo ejemplo de otros momentos donde con unas con leyes laborales más duras porque la dictadura cambió mucho no hay que cambiar hay 40% hay 40% de trabajo informal en la Argentina nunca hubo eso Alejandro nunca por las leyes como por las por las leyes compañera no me convenció Esper por las leyes no hablo con los tipos Miriam hablo con los empresarios los tipos están pidiendo pero no te lo están pidiendo super empresarios no te lo están pidiendo yo no te hablo de ningún super empresario Funes de Rioja ni Pagani de Arcor te lo están pidiendo habla con los pymes me lo crucé muchas veces a Funes de Rioja en los juicios sé como actúa pymes Miriam estás más cerca las pymes que esos tipos las pymes están muertas Miriam muertas no saben qué hacer a vos te hicieron creer que es culpa de que los trabajadores tienen derecho y que hay una industria de juicio y no que estos gobiernos te llevaron a un desastre donde no hay salida económica te doy los números es fáctico no me hicieron creer nada es fáctico bueno pero no es fáctico no es fáctico porque hay una informalidad del 40% porque los salarios están por el piso por el piso y el tipo te dice no doy más entonces nunca hubo una situación peor para los trabajadores y él te dice que el problema es la industria de juicio yo creo que eso está construido que no es verdad te voy a contar de mí yo trabajaba en América tengo mi propia empresa que es Neura si vos me ayudás a mí como líder política a que algunas cosas sean menos difíciles para mí porque a ver te voy a ser honesto yo tengo un divorcio encima y vos sabés que cuando te divorcias es mitad para cada uno y un poco más perfecto me parece bien yo un tipo desapegado de lo material ahora mi único departamento de más que me quedó la verdad que no tengo ganas de venderlo para pagar indemnizaciones si vos me solucionás a mí como mini empresario como un mini pyme de la comunicación y me sacás un poco del lomo el Hércules que tengo parado yo contrato 10, 15 más y como yo una pyme contrata 20 pero no me pongas como un sísifo a subir todos los días una piedra no, pero el sísifo no son los derechos de los trabajadores porque al revés exactamente al revés de la situación que demuestra la historia de nuestro país lo que pasa en la Argentina con el pequeño comerciante ponete el ejemplo del tipo que tiene una despensa al lado en Salta ¿vos te crees que paga solo el 3%? ¿que tiene posibilidad de subfacturar y terminar pagándole 1,5? ¿que tiene posibilidad de patear garancias y patearlo a un año como esa minera que vos le preguntaste al gobernador ¿que tiene posibilidad de tener preferencias para sacar los dólares afuera? acá lo que hay es una estructura donde el que más paga es el que más abajo está por eso si vos sos trabajador y ganás un poquito más hasta hace muy poquito ahora después de 15 salarios mínimos te cobran impuestos a las ganancias pero ese que vos me estás contando no paga nada te pregunto esto es exactamente al revés Alejandro aprovecho 5 o 10 minutos más escucha Miriam contame ¿por qué tengo que aclararte que esta pregunta no es mala leche? o sea ¿por qué? ¿por qué? pero igual te lo aclaro no es mala leche yo no considero que me haces pregunta mala leche no de verdad sabés que son buena onda ¿qué ejemplos tenés cerca tuyo de compañeros de camaradas o gente cercana a vos que paguen sueldos? ¿tenés muchos? no pero ¿por qué eso sería un ¿por qué eso sería un problema? eso me lo dijo el marido Pampita ser que no me nombres en este programa me hizo perder los 45 minutos que me van a faltar cuando me esté muriendo para despedirme de mis hijos vino acá y me mintió descaradamente 50 minutos y ya tenía arreglado su pase a otro partido me mintió en la cara 50 minutos no me lo nombres porque me dan ganas me revuelve el estómago no me des ese ejemplo pero ¿sabés por qué te doy este ejemplo? pero estoy en la calle Alejandro pero estoy en la calle pero yo lo veo pero hoy los salarios están por el piso eso sí que son números es estadístico pero vos sos política vos tenés que saber lo que se siente del otro lado no este muchacho que vende salmón crudo yo lo que te dije es cuáles son los motivos de la situación económica que hay en la Argentina si vos tenés un dólar que se te está disparando difícilmente si vos tenés que exportar fabricás esto para poner algo muy sencillo tenés un problemita grande si vos tenés que traer el vidrio de afuera entonces no me eches la culpa que son los derechos de los trabajadores ¿te reunís con empresarios? no ¿querés que te reúna? no, te agradezco pero no tengas ese preconcepto no es un preconcepto ¿sabés la cantidad de candidatos que hay para eso? acá lo que no hay candidatos y el 22 de octubre este reís el 22 de octubre cuando vayas a votar la única candidata la única fórmula junto con Nicolás del Caño que es mi compañero de fórmula que vas a encontrar que va a defender a los que laburan todos los días que van a defender los derechos de las mujeres que no van a estar pensando como la mega minera gana y te contamina el agua del río te saca de tus tierras es la de la izquierda Alejandro es así cerrame con esto ¿qué idea tenés para el litio? o sea ¿qué pensás hacer con el litio? si sumás muchos más de los que tenés al parlamento y sigue creciendo tu espacio ¿qué vas a hacer? primero parar lo que están haciendo hoy lo que están haciendo hoy es criminal ¿se lo parás a Salta a Jujuy a todas las provincias litieras? el saqueo que están haciendo las empresas no las provincias el saqueo ¿cómo los parás? nosotros tenemos un proyecto que lo presentamos ¿cómo te quiere la gente? estás altísima en el streaming de gente escuchando agradecerle decirle que estoy sin dormir que ayer tuvimos sesión no, está en serio seguí, dale ¿qué vas a hacer? que me agarren en un día no, nosotros tenemos lo planteé creo que también en el debate presidencial que fue algo que se agradeció mucho porque a veces dice la izquierda no tiene propuesta no, no, tenemos propuesta tenemos que tener lugar donde plantearlas y donde poder defenderlas y como se vio en los intercambios nuestras propuestas eran muy serias nosotros creemos que hay que estatizar bajo control de los propios trabajadores respetando los derechos de los trabajadores de las comunidades esos recursos estratégicos de la economía y pensar qué se hace pero dándole primero dándole participación a las comunidades lo que están haciendo hoy que es hasta reformando las leyes para poder sacarlos de esas tierras de su territorio para que vengan las mineras y hagan un desastre eso no va no va eso es lo que se vio en Jujuy entonces que hay un recurso ahí hay un recurso pero la discusión tiene que ser democrática de qué se hace con ese recurso y ante todo terminar con el saqueo oye llévense todo y déjenme el 3% me lo dijiste vos mira me aclaraste una discusión que siempre cada vez que voy a todos lados ¿te puedo pedir un favor a tus legisladores? sí me lo me trabajas un tema ¿me ayudas a sacar algún tipo de ley de protección de pesca de pescado de río? es uno de los pocos países del mundo y no sé si no es el único que exporta pescado de río realmente la mayoría no sé ¿te gusta pescar? no, no es que me guste no, te pregunto en serio si a vos te gusta si conoces para comer hago pesca y devolución si tengo ganas de comer y el pescado da el tamaño lo saco lo hago la parrilla es una actividad muy común en nuestra zona por eso te preguntaba bueno, claro yo soy de Santa Fe claro pero una cosa es pescado de creadero una cosa es un pacú de creadero ahora se pesca pescado de río y se rompen las cadenas alimenticias del río y es un desastre realmente nadie lo hace a esto nadie se ha preocupado para esto nada, te lo pido porque sí, el tema de la pesca es un gran tema en nuestro país porque además por la pesca ilegal por la invasión que hay permanentemente ayer hubo alguna discusión en el Congreso pero bueno no es un tema que conozca pero me comprometo a estudiarlo no me gusta decir ¿cuánto tenés ¿te tenés fe para hacer una buena elección? mirá yo creo que es necesario que la izquierda haga una buena elección por lo que estuvimos hablando porque es evidente que el país está en una situación muy crítica la situación social la ves en la calle necesitas que te hagan una encuesta un focus group ves lo que se está viviendo una incertidumbre enorme y que alguien se plante claramente en defensa de tus intereses que alguien se plante diciendo acá hay que defender a los que laburan todos los días me parece que es muy importante y creo que el 22 de octubre es una manera de expresarlo hay que empezar a dar un mensaje político no queremos la mismo de siempre si el tipo ganara si el chabón ganara si el tipo ganara mi ley ganara ¿le aseguras gobernabilidad? ¿yo? si vos yo no tengo que asegurar vos sos una líder de tu espacio se te cargo sos líder yo me hago recontra cargo yo si toman medidas contra el pueblo voy a estar en la calle acompañando las movilizaciones y las luchas que haya lo hice siempre lo dije siempre Patricia Bullre se pone re loca cada vez que lo decimos es mi concepto básico honestidad ellos creían que iban a venir y van a hacer de todo y que lo íbamos a mirar ah que bien el problema de la Argentina es que se ha peleado poco contra las políticas que van contra los intereses de la mayoría la CGT ¿dónde está? ¿dónde está? comiendo sanguchitos los actos electorales lo único que las veo cabeceando viste hay un acto y aparecen así cabeceando los veo atrás a ver si salen en la foto dejate de joder es increíble ¿no te parece que hay un problema con la dirigencia sindical? sexto año de caída no me parece que hay un problema con el sistema muy bien Alejandro es un sistema no pero vamos a reconectar es un sistema político en Argentina que vive vive de la política o vive por la política entonces yo no sé cómo van a hacer a combatir ese sistema bueno nosotros vos sabés que siempre nos plantamos nosotros no tenemos gente que se va de paseo en yate mientras hay un 60% de pobreza en la provincia de Buenos Aires no tenemos nada que ver con esas corruptelas privilegio pero hay una discusión política muy seria que es la discusión económica la discusión social en la que está nuestro país y el 22 de octubre queda un mensaje contundente ¿de qué lado te querés poner en esa discusión? escuchame última leíste ¿te acordás de Francis Fukuyama el fin de la historia? el fin de la historia cuando cae el muro de Berlín el tipo escribe y asevera se terminó la historia el capitalismo ha triunfado desde ahí el capitalismo cada vez muestra su cara más cruel ¿no? tiene miles de caras crueles sí bueno la de los últimos años es muy cruel ¿hay alternativa al capitalismo? sí hay que pelear por una alternativa al capitalismo claramente para mí es el socialismo pero si no me lo lograste explicar al socialismo yo te lo expliqué no me lo explicaste cómo sería en el gobierno no me lo lograste explicar vos lo que querías no me explicaste cómo sería vos tenías la idea de un gobierno donde haya una señora que se llame Miriam Bregman con un vicepresidente que se llame Nicolás del Caño y que dé las órdenes y con un gabinete un jefe de un ministro de educación claro que tiene que haber un gobierno pero el problema es que eso se elige desde abajo para arriba y no con un señor que da las órdenes no pará 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 si sos gobierno ¿cómo de abajo para arriba? yo te voté no como de abajo para arriba elijo yo como votante y vos llegás al poder después cómo elegís de abajo para arriba sí, por eso vos me estás hablando en este sistema en este sistema es así pero vos jugás en este sistema no jugás en otro sistema vos me estás confundiendo dos planos cómo es en este sistema y cómo sería bajo otro tipo de sociedad bajo este sistema es así como vos decís ah, pero si llegan al poder ustedes sería otro tipo de sociedad cambia la sociedad también es que yo vos decís que yo voy a ganar mañana no yo lo que creo por eso ganás en el 31 claro, pero yo creo que si la izquierda avanza es porque avanza un nivel de organización y movilización popular que permitiría pensar otro tipo de organización social o yo por lo menos peleo por eso en este sistema claro en este sistema la organización es así y es un desastre que haya un tipo como Alberto Fernández me acaba de caer la ficha totalmente y me encanta que me haya caído o sea, es subvertir al sistema es directamente cambiar al sistema o sea, el sistema social cambia sí pero en este sistema no quiere decir que yo me quedo esperando que algún día cambie el sistema social en este sistema tenemos que dar un montón de peleas y la izquierda es importantísima para eso por eso te digo no es nada más que vos vas a ir vas a tirar un votito en una urna vos tenés la posibilidad de expresar qué querés es diferente a la patria grande latinoamericana de los kirchneristas que te decían con Bolívar y con Néstor y con Chávez es otro viste que estuvimos hablando de la deuda ese es uno de los grandes temas no me lo podés preguntar a mí porque yo no pertenezco a esa expresión política pero para preguntarle a ellos cuando tengas acá vos que invitás a todo el mundo ¿tuvieron una gran oportunidad? cuando estaban los gobiernos kirchneristas en Argentina Lula tenían como no Evo ¿cómo hubiese sido si todos se juntaban y iban y discutían la discusión de la deuda todos juntos? hubiese sí hubiese cambiado yo creo que hay que buscar la solidaridad en otros pueblos que obviamente que Argentina es sola ¿en los BRICS? ¿y? lo de los BRICS eso lo vendieron como que pero está mal vos estás de acuerdo yo no lo veo mal yo creo que te hay que comerciar con todo el mundo yo creo que hay otro problema en la Argentina y sí sí pero el problema en la Argentina no es si entraste o saliste en los BRICS el problema en la Argentina es que tenés una bota que se llama fondo monetario que está ahí que cada dólar que entra hace pluk y se lo lleva pluk y se lo lleva qué sé yo pero vos sos de un pueblo donde se pagan las deudas Miriam vos sos de Timote tus abuelos y tus padres pagaban las deudas te van a buscar porque te conocen todos y bueno acá también sí bueno no las deudas ilegales no se pagan igual cuando hay una estafa hay una estafa las estafas no se pagan o vos pagás la estafa vos te estafan con algo y la que la pagás o reclamás esto fue una estafa esto fue una estafa la deuda de Macri para empezar si querés hablamos de la deuda externa en general pero la deuda de Macri es una estafa ahora lo dijo la GN a mí me da risa a veces porque cuando lo dice la izquierda la izquierda siempre con lo mismo viene la GN gente que gana muy bien y dice esto es ilegal no se cumplió con los pasos legales mirá yo lo dije hace el del 18 cuando tomaron la deuda las estafas no tienen por qué pagarse y menos cuando son contra el pueblo escuchame nos vamos si algún día llegás al gobierno ¿hay corte suprema? la corte suprema es una discusión pero lo que estoy segura arrancás liviano discutimos que vos me vas a defender la corte suprema no ni en pedo pero o sea ah no el título de Fantino defendió la corte suprema no cero pero no pero el sistema de justicia hay que analizarlo está en el programa el Frente Izquierda es una discusión muy interesante me gusta irme con esto además es una catástrofe que lo agarren Insaurralde y que ya sepas que el juez que le va a tocar es el juez que es amigo dejate de joder no le tocó igual el chabón se abrió bueno se abrió o que el que juzga a uno de corrupción va a jugar al fútbol a la quinta del otro que no sé qué no no va más hay que elegir los jueces tiene que haber juicios por jurado sobre todo las causas de corrupción tiene que haber mirada popular eso es parte de lo que pelea el Frente de Izquierda es parte de nuestro programa esto te digo de pensar todo de otro lugar no repetir las viejas fórmulas solo te voy a presentar una persona te vas a llevar muy bien es de es muy kirchnerista lo único muy kirchnerista lo único no porque porque no es de Izquierda es muy es amigo de la gente parte de la cámpora es mi prima del Beis Almada tiene una larga lucha por los derechos humanos vive en San Francisco Córdoba tiene un hermano desaparecido que era mi padrino ¿era tu padrino? él vive a Almada sí y es una persona que me encantaría presentarse en presentarte abogada como vos es abogada también bueno y defiende a mucha gente por supuesto sin cobrarles nada también que bueno no en causas de derechos humanos sino a veces gente que no accede a cuestiones a poder pagarse un abogado de familia claro claro sí lo que pasa en los pueblos cuando tenés que tenés un problema tenés que recurrir a alguien bueno encantada Miriam te dejo descansar che se nos voló la cuántos a ver 21 a 40 uy 10 menos 10 mi vieja me va a matar che gracias por venir yo me voy a dormir porque estamos sin dormir estás rota estás muerta estás cansada sí estás cansada después mandame algún texto algún libro para el arquitecto del caño siempre me trae libros sí tengo tengo para traerte de la editorial de ustedes de la editorial nuestra de hecho te había prometido uno una vez que creo que después no te lo traje que se llama La Hegemonía Imposible de Fernando Rosso muy bueno para entender la situación actual y esto que estamos viviendo te lo voy a traer vos tenés que leer Realismo Capitalista de Marx lo leí lo leí lo leí sí tiene cosas muy interesantes muy interesantes sí 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 lo leí lo leí ¿te gustó eso? sí ¿sabes con quién terminan ustedes? ustedes se van a amar todos juntos van a tener una relación no orgiástica no romana no romana bueno podríamos plantear orgiásticamente intelectual con los muchachos libertarios vas a ver que van a terminar juntos no vas a ver sabés que no intelectualmente van a copular intelectualmente no 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 te agradezco va a haber polinización de ideas sé que hay muchos memes con eso pero la verdad no me resulta nada gracioso pero intelectualmente planteándolo intelectualmente sus ideas son muy rancia y yo ya te traté de explicar de mil maneras que peleo por algo nuevo y sus ideas tienen un olor a naftalina ya estuviste bien los debates arrompiste toda posta bueno gracias Miriam hasta el bebé un placer tenerte acá nos vemos mañana si os quiere chau alejandro fantino la cosa en sí en neura chau 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 Gracias por ver el video.